¡Hola! Bienvenidos a un nuevo gameplay. Hoy vamos a jugar a la saga Donkey Kong Country y vamos a dividir este maratón en tres partes para que no se haga muy largo. Empecemos con el primer juego para la Super Nintendo. Acá ya hay un archivo de guardado, así que voy a empezar desde el último nivel de este archivo. Es este de acá. En este nivel, por suerte, hay un atajo. Acá atrás hay que tener el movimiento preciso saltando con este trampolín. ¡Y listo! Ahora hay un nivel de bonus al principio. Voy a conseguir a Diddy Kong con este barril. Ahí lo podemos cambiar. Tiene un movimiento más rápido y salta más alto. Acá conseguí un trampolín. Lo voy a usar acá primero. Mataron a Diddy Kong, así que ahora solo tengo a Donkey Kong. Igual lo puedo recuperar siempre que agarre uno de esos barriles con las siglas. Ahora voy a tratar de agarrar ese trampolín de nuevo porque puedo alcanzar una zona con ese trampolín que hace que sea mucho más fácil todo el nivel. Se quedó trabado ahí el trampolín. Y no, una vida menos. Voy a tratar de hacer el mismo atajo de antes. Y creo que ese no era el trampolín que servía para alcanzar otra zona. Creo que era otro que aparecía más adelante. Ese solo servía para ir a un nivel de bonus. Ahora conseguí a Diddy Kong de nuevo, pero voy a usar a Donkey Kong. Acá está el trampolín, pero no es este, así que me voy a ir. Ahora va a aparecer probablemente ese trampolín. Voy a cambiar a Diddy Kong. Ahora estos enemigos solo los podía matar con Donkey Kong y lo olvidé. Voy a tratar de esquivar esto. Y ahora hay un montón de reptiles acá. Acá está Diddy Kong de nuevo. Y conseguí el checkpoint. Ese era un pozo que probablemente solo podía saltar gracias a Diddy Kong. Y este es el trampolín que se puede usar para alcanzar un área inaccesible. Que está por acá. Voy a ir hacia allá. Hay que saltar con precisión. Y logré llegar. Ahora puedo tener a la rana. Y esto permite saltar mucho más alto. Casi, 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 me da ese pájaro. Ahora es muy fácil que se escape la rana. Pero voy a tratar de que no se escape. Igual ya se escapó. Voy a seguir sin la rana. Hay muchas serpientes. No, casi, casi llegaba a saltar por ese pozo. Estuve muy cerca. Por suerte agarré el checkpoint y puedo seguir desde ahí. Acá está el trampolín de antes. Se fue el trampolín. Voy a tener que ir por abajo, que es más difícil. En realidad es lo mismo, pero voy a tener que saltar este pozo. Y no creo que lo alcance. Ya perdí una vida. Casi Diddy Kong se va. Pero no. Lo logré esquivar a tiempo. Y acá tengo el trampolín de nuevo. Voy a tratar de que no se vaya más para allá. Ahí está en el lugar justo. Y listo. Logré llegar arriba y voy a agarrar a la rana de nuevo. La rana se escapó. Voy a tratar de ir. Ahí está la rana atrapada. Y se fue Diddy Kong ahora. No lo puedo volver a alcanzar esta vez. Pero tengo a la rana. Espero que no se vaya para un pozo. Y se fue para un pozo. Así que no sé cómo voy a saltar el otro. Perdí otra vida más. Ahora, para no conseguir Game Over, voy a tratar de conseguir unas vidas extra en el nivel anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora debería poder saltar esto. La rana se escapó de nuevo. Y Diddy Kong también. Finalmente logré pisar a esa serpiente. Ahora tengo a la rana de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se escapó la rana. Voy a tratar de alcanzarla. Aunque creo que hay un pozo que no me va a permitir eso. Y otra vida menos. Ahora estoy con Donkey Kong. Espero conseguir a Diddy Kong pronto. El trampolín de nuevo y voy a hacer exactamente lo mismo. Y Donkey Kong murió. Ahora voy a tratar de ser más preciso con los saltos. Salto acá. Ahora exactamente lo mismo. Casi se cae el trampolín. Y ahora puedo conseguir a la rana de nuevo. Espero que esta vez no se escape y pueda conseguir a Diddy Kong. Ahora debería haber un barril con las siglas acá. Probablemente se haya escapado la rana a algún pozo. Y lo pueda volver a conseguir. Y Diddy se escapó. No sé por qué. Probablemente le haya dado ese pájaro. Y no puede ser. De nuevo una vida menos. Así que este es el último intento. Este nivel es muy difícil. Trampolín. Serpientes. Y el salto gigante. Ahí lo pude alcanzar de pura suerte. Pero no. Me caí. Y eso fue Donkey Kong Country. Lamentablemente no pude pasar ni un nivel. Pero no creo que eso sea lo mismo en su secuela. Estamos ahora en Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest. Vamos a ir al jefe. Que ahí es donde tenemos guardado. Ahora esto funciona similar a lo que sería la batalla contra Birdo en Super Mario Bros. 2. Lanza huevos y nosotros se los tenemos que lanzar. Ahora este juego como pueden ver cambió los personajes. Está Diddy pero Donkey Kong no está más. Ahora está Dixie. Lo bueno de Dixie es que puede planear en el aire. Eso es muy bueno. Ahora casi se vuelve más difícil la batalla. Y le di. Ahora tengo que lanzarle un proyectil más. Y finalmente vencí al jefe. Ahora puedo ir al siguiente mundo. Que es un mundo de lava. Ahora estos cocodrilos funcionan como plataformas. Y algunos funcionan como trampolines. Acá puedo conseguir a Dixie de nuevo. Estos barriles en realidad son cocodrilos escondidos. Y estos marrones funcionan como trampolines. Acá conseguí una moneda porque le tiré ese cofre al cocodrilo. Ahora hay que tratar de ser muy preciso. 1, 2, 3, y listo. Acá hay una bala de cañón. No sé para qué servirá pero la voy a conservar. Creo que debe haber un cañón más adelante o algo. Ahí está el cañón. Y no sé a dónde fui. Probablemente sea una fase de bonus. Tengo que agarrar todas las estrellas. Esto sí va a ser difícil. En nada más 20 segundos. Pero al final no fue tan difícil. Y conseguí la moneda. Ahora hay una araña. En vez de un sapo o una rana como en el juego pasado. Varían los animales según el juego. Se escapó la araña. Ahora este trampolín cocodrilo. Y estos cocodrilos de acá que todo el tiempo están abriendo y cerrando sus mandíbulas. Como si te fueran a comer de un bocado. Pensé que me había caído. Por suerte no. Acá está el cocodrilo trampolín y tengo que tratar de esquivar a esa abeja que es invencible. Este barril es otro cocodrilo escondido. Por suerte lo vencí. Y se lo voy a tirar a la abeja para que no moleste. Cuidado con ese cocodrilo que también creo que es invencible. Creo que ya estoy cerca de la meta o algo. Y la meta. Pasé el nivel. Ahora tengo que pasar a este nivel. Realmente los gráficos del segundo juego son mucho mejores que los del primer juego. Los del primer juego impresionaron mucho más porque fue el primer juego en usar esos gráficos pre-renderizados. Pero el segundo juego creo que mejoró mucho sobre el primero. Pasé el nivel. Pasé el nivel. Pasé el nivel. Ahora hay que tener cuidado con estos reptiles que tiran balas de cañón porque se convierten en estatuas o algo. Y este es el cocodrilo invencible. A menos que le tiremos este barril. Y no. Una vida a menos. Ahora que agarré el barril puedo tener a Dixie. Ahora este reptil que tira balas de cañón tengo que tratar de esquivarlo. Este cocodrilo era invencible. Lo olvidé. Voy a tratar de tirarle este barril de acá. Ahora estos barriles me pueden lanzar. Y voy a tratar de no cometer el mismo error de antes. Y lo cometí. Espero no morir en este nivel. Por suerte tengo unas cuantas vidas. Que serían tres porque en este juego hay una vida cero. Voy a tratar de no cometer el mismo error. ¿Por qué siempre muero en esa parte? No puede ser. Definitivamente no voy a morir en este nivel. Primero voy a ponerme a Dixie. Y lo voy a esquivar en vez de matarlo. Voy a tirar estos barriles. Y este otro también. Se fue Dixie. Así que voy a tratar de no cometer el mismo error que siempre lo cometo. Y siempre es solo con Diddy. Y listo. Logré pasarme esa parte. Ahora puedo lanzarme con este barril hacia arriba. Acá hay una de las abejas invencibles. Me voy a ir por acá. Tal vez. Y ahí hay otro barril. Logré ir hacia arriba. Finalmente. Y voy a tratar de... ¡No! Me mató ese reptil que tiraba balas de cañón. Ahora voy a cambiar a Dixie. Para poder esquivar. Acá tengo que lanzar este barril. Ahí tenía que lanzar ese barril al reptil invencible. Y finalmente logré pasar esta parte con Dixie. Voy a ir con el mismo camino. No puedo planear en este caso solo cuando salto normalmente. No cuando me dispara ningún barril. Y ahí creo que voy a llegar. Listo. Llegué. Ahora tengo que tratar de tener cuidado con ese reptil que tira balas de cañón. Me caí al fondo del nivel. Eso no puede ser. Ahora debería ir hacia arriba y seguir exactamente el mismo camino. Voy a cambiar a Dixie. Para poder planear sobre él. Y tirarle barriles al resto. Ahora voy a ir con los barriles del mismo modo. No sé por qué eso no mató a los reptiles. Hay que seguir el mismo camino exacto. Y ahora tengo que ir a este. No sé cómo logré sobrevivir a eso. Logré sobrevivir a eso también. Ahora este en vez de lanzar barriles lanza balas de cañón también. Pero esa bala de cañón me mató. Y no sé cómo le salté encima. Y bueno. Eso fue un game over. Así que vamos al siguiente juego. Ahora estamos en Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble. Como pueden notarlo en estos juegos de Donkey Kong Country siempre cambian los protagonistas de los juegos. Que siempre son los personajes secundarios por así decirlo de los juegos anteriores. En el primer Donkey Kong Country era Didi y se convirtió en el protagonista del segundo juego. En el que el personaje secundario era Dixie. Que se convirtió en protagonista de este juego. Y en vez de a Didi tenemos a Kiddy Kong. Que es como una especie de Kong bebé pero grande. Que es como similar al Donkey Kong de Donkey Kong Country. Esta vez en vez de montarnos encima de los animales nos transformamos en ellos por alguna razón extraña. En vez de haber un rinoceronte que igual no jugué con él en el resto de los juegos. Hay un elefante en este juego y lo bueno de que sea un elefante es que con su trompa puede agarrar objetos. Y también puede hacer que vayan hacia él con el aire. Bien, ahora no tengo nada que agarrar. Pero después voy a hacer alguna demostración. Y una vida menos. Es un poco difícil jugar con el elefante porque tiene el salto un poco reducido. Y además si las ratas están en la luz no puede avanzar. Y hay que tratar de pegarlas con los barriles. Como en ese ejemplo. Y me pegó una de las abejas invencibles. Voy a tratar de conseguir alguna vida extra o algo. Por ejemplo acá hay un barril. Tengo que tratar de llevarlo por todo este pasillo. Y finalmente le tiro el barril. Pero creo que hay una más adelante. Así que voy a tener que agarrar el barril también. Y llevarlo por absolutamente todo el pasillo. Para poder llevarlo acá. Y acá hay otro barril que probablemente sirva para más adelante. Esa abeja invencible me rompió el barril. Así que voy a agarrar el que está acá. Y acá hay un barril que nos puede llevar a una fase de bonus. Y acá puedo hacer una demostración de cómo la trompa del elefante. Puede hacer que los barriles vayan hacia él gracias al aire. Este nivel de bonus está lleno de abejas invencibles. Si toco a una de ellas me puede matar. Pero puedo ir infinitas veces. Tengo que agarrar la moneda, me dice acá. Pero también tengo que esquivar a estas abejas invencibles. Logré pasar las primeras. Y ahí está la moneda. Conseguí la moneda de la fase de bonus. Ahora sí, tengo que agarrar el barril. Y me lo rompió la abeja invencible de nuevo. No sé cómo pasó eso, pero fue muy raro. Ahora no sé dónde puede haber un barril. Creo que tengo que llevar exactamente el mismo de antes. Lo cual cansa mucho, pero lo tengo que hacer. Porque no hay otro camino. No sé por qué siempre pasa eso. Aunque sea por un píxel. Y ahí está. Bueno, listo. Llegué a la meta. Llegué a la meta. Vamos al siguiente nivel, que es el jefe. Ahora no sé bien cómo va a funcionar esto. Tal vez tengo que agarrar a esos enemigos y lanzarlos. Efectivamente es así. No sé si eso le hizo daño, pero tal vez funciona. Tal vez hay que tirarlos adentro de la boca. Pero no sé cómo llegar hasta esa altura. Ahora me puede tirar al vacío. Y perdí. Voy a tratar de ver cómo es esta mecánica. Creo que hay que... Tirar los insectos adentro de la boca de ese barril. Es muy raro, porque es un barril que lanza barriles. Y no puede entrar adentro de la boca. Entonces no sé cómo es la mecánica. ¡Uh! ¡Lo logré! Y ahora se va para atrás. Estoy con Kiddy Kong ahora. Obviamente yo prefiero a Dixie porque tiene una hitbox más chica. Y además salta más alto y puede planear. Tiene todo lo mejor que puede tener un Kong en estos juegos. Y no sé cuántos golpes me quedan. Probablemente uno más. O dos más. Generalmente son tres. Y no, tal vez Si lo hago cuando está atrás de todo Lo puedo vencer Una vez más para atrás Y emboqué El barril se va a caer El barril se cayó Y vencimos al jefe Y bueno Espero que lo hayan disfrutado Eso fue el maratón De Donkey Kong Country La primera parte Recuerden que a este video le van a seguir otras dos partes Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!